Vamos a mandarle este siguiente tema, un tema rancherón, vamos a cambiar un poquito el ámbito rondallero Este tema se llama Alma, Corazón y Vida para todos ustedes, vámonos Recuerdo aquella vez cuando te conocí, recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré, esos lindos ojos de tus labios roncos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, es la que no se toque eso y nada más Cuando no tengo fortuna, es la que no se toque eso, alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla justo a ti Mi alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti En la vida solamente tres cosas que yo te puedo ofrecer, una de ellas es mi alma, mi corazón, mi propia vida Ya que hoy día de ti, y por ti me enamoré, un día mi amor Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, es la que no se toque eso y nada más Cuando no tengo fortuna, es la que no se toque eso, alma, corazón y vida y nada más Mi alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti Mi alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti Gracias A ver, vamos a hacer la pregunta obligada Ya la hice hace ratito, pero hace rato eran más